¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que no me vengas con la tontería de que un amigo te ha ofrecido un trabajo! Pero si es que es verdad, papá, si es que dice que soy la persona idónea para el puesto. Te lo ofrece porque no has estudiado en tu vida. ¡Es por eso, verdad! Dios mío. ¿Cómo vamos a hacer frente a esta situación? ¿Cuándo nos las apañaremos? ¿Y la gente? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Que nuestro hijo está trabajando. De momento haremos como que todo sigue igual. Somos una familia. Y de cara a todo el mundo seguimos todos en el paro, ¿entendéis? Y a tu hermana ni se te ocurra decirle una sola palabra de todo esto. La destrozarías. Lo siento, papá, de verdad. Lo siento mucho. No pasa nada. Saldremos de esta. Por cierto, hijo de Hound, ¿de qué es el trabajo? De político. ¡Ay, ay, 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 bromeo! Con esas cosas no bromeo Que es la promesa de tu boca Si me la da, yo me la creo Bromeo Con esas cosas no bromeo Que es la promesa de tu boca Si me la da, yo me la creo Hola, hola Hola